y bienvenidos gente una edición más de la lata tv show señores recuerden que es muy importante para nosotros que usted se suscribió este canal le dé la y comparto para que la comunidad lata crezca y usted crezca con nosotros si también queremos invitar a lo que descarga la aplicación jevia yo soy jevi se evitó también profe cuéntame cuéntame mira a ti te vamos a tirarme la pelota pero fue un tema que tú me estuviste hablando ese tema es tuyo mío francis señores este me está dando los temas para tirarme el muerto nunca pero está bien mira yo quiero hablar un poquito de esa bella esa bella dama esa bella exponente de aquí con mucho talento que se llama briante está haciendo veo que está haciendo mucho contenido muy mencionada muchas cosas y eso pero hay algo que yo quiero analizar y es tomar una reserva y para eso yo quiero que tú me ayudes un poco yo te voy a hacer dos listados de la gente de las féminas cuida con tu lista de ella y la recomendarte para que se presentara aquí cuando viene el show de las mujeres verdad sí 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 entonces en ese mismo show de las mujeres quién estaban estaban por ejemplo te voy a poner una parte la perversa si la insuperable si la materialidad lo que estaba ahí también se vino como invitada como invitada creo aunque convidada chelsea muy buena chelsea es un grupo no vino no vino pero también la meto en ese grupo la mamá de ram el email no me limel si vino bueno vino también fue como invitada pero ya no fue anunciada exacta ya el link en ese grupo no estoy hablando que vino prometió ese grupo pero de otro lado es un grupo verdad del otro lado te voy a poner el grupo de macha menor queen la cojita la de crcta que se me ve el nombre incluso que hay aquí de pensilvania la explosiva la explosiva que yo denomino la cherry del norte la explosiva tú me mencionaste otro líder también con la madol la madol la de mente 12 12 la de mente 12 12 entonces en entre esos dos grupos espérate 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 ya tú me hiciste un dos listados dos listados de mujeres de mujeres un listado bajo mundo y un listado ya first cloud primera clase para dónde vamos con esto yo lo que quiero que tú me que sea primero que te la juegues y que sean honestos de esos dos grupos si tú fueras a colocar la abriante donde tú la colocarías en esos dos grupos en esos dos grupos te cogiste muy a pecho lo que dijeron del programa del programa de la church yo me quiero venir a hacer daño no hace daño no pero estamos analizando aquí esto no hace daño yo sé que ella es tuya quizá no te den la entrevista después de esto pero ella es tuya no no es que primero te quiero preguntar para saber por dónde responder cuando tú haces todo listado que por muy bueno por cierto cuando tú me dices dónde yo la pongo a qué tú te refieres en que yo la pongo porque tú me diste dos listas o mujeres con talento mucho y una con talento para controversia o sea para contenido y bajo mundo entonces yo lo que quiero que tú si tú tienes o si tú quieres yo también profundizo un poquito más para que tú entiendas por dónde voy no donde tú ponía abriante abriante de esos dos grupos me la voy a jugar yo la pondría en el grupo de marcha y la explosiva no pues vamos a ser honestos no venga de que tú de que como yo la pondría en ese grupo para suplicar por qué porque ya ponerle en el otro grupo no es que ella no cabe cabe perfecta porque ella tiene talento tú lo sabes que tiene talento es bella está buena muy buena y ella puede en ese grupo ahora con lo que ha estado pasando últimamente yo creo que es el grupito de mira qué pasa que yo digo con briante briante mi amor daño esa mitad no te digan esa mitad eso pero briante mi amor tú tienes presencia porque ella es súper hermosa y donde llega se nota que que llega una una mujer elegante tiene educación se sabe expresar muy bien tiene un dominio escénico muy bien y tiene un lésico muy bonito te habla dos idiomas hizo un comercial que se vio muy profesional en esos comerciales que ella hace con fotografías muy hermosas modelaje y todo entonces ella tiene todas las cualidades porque también tiene la música te rapea duro muy que para mí para mí briante de aquí del norte incluyendo a los hombres cuidado tiene que estar en el top 3 de los que mejor rapean no me hables de drill no me diga del movimiento verde que es la música para fumar para cabecir para cabecir o sea espérate 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 yo no estoy en desacuerdo totalmente pero hay mujeres que rapean aquí en el norte hay mujeres que rapean y tú dices que briante está en el top 5 incluyendo a los hombres rapeo de rapeo tú te estás pasando yo no quiero que tú saques ese corte y que ahorita vengan todos estos movimientos verdes tú sabes que es el que va tú sabes que es el que va rapeo de cabeceo como ya lo ha hecho donde Scott como lo hace en esos cortes que cuando le dan el break como ella rapea ella tiene eso y tiene una música que te puede hacer la música limpia pero que pasa briante esa es mi opinión tú cada quien se maneja de la manera que se quiera manejar y lo que crea que le resulte bien pero nada más te está moviendo haciendo un contenido para el grupo macha y esa gente porque tú tienes todas esas cualidades para ser una artista repetada establecida tiene todas esas cualidades sin embargo el contenido si va a una discoteca enseñando la nalga coño salió salió en estos días con un vestido negro por atrás y las fotos de navidad que ella subió la que briante está buena dilo que está buena está buenísima pero a mí me gusta pero yo la veo más encaminada a ella ser como una modelo de esas que son como artista si claro una modelo de esas que son como se dirían esas modelos si esas influencias que son que modelan lencería y eso y todo ya se filtró no sé si se ha faltado video por ahí íntimo no 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 creo no dudo que lo esperes si vi una foto como si fuera agarrándola como por el cuello no sé si era de un video de donde la sacaron cuando viene a ver su mismo manejador la filtraron por ahí entonces es como que ella tiene todas las cualidades para estar en el grupo que están esas mujeres jazz musical pero será que los tiempos la llevaron a eso o es que tenemos la falsa creencia que solo así se establece y antes de terminar para que tú comiences porque que yo veo que la gente ya no te está siguiendo la música no te está comprando la música recuerda que tú vienes a darte a conocer de una controversia muy lamentable entonces para mí de mi punto de vista hubiese sido bueno un tiempo prudente tú limpiate de controversias para que la gente te empiece a ver con otros con otros ojos por ejemplo ella no hace mucho subió una foto muy sexy de esa que ella sube modelando y eso y todo y media hora después una hora después subió llorando por el perro que le extrañaba entonces veo como mucha llamada de atención incoherencia y mucha incoherencia y mucho de eso entonces cuál sería por decirlo de cierta manera sería entonces lo que ella debería hacer porque yo me uno también a muchas cosas que tú dices eso de la incoherencia de llamar la atención incluso yo tengo una buena relación con Briante yo me llevo bien todavía aunque me dejó de seguir me dejó de seguir pero como quiere ese amor y cariño siempre va a estar ahí pero yo siento que sí que Briante se ha desconectado de la música para hacer como más esta llamadera a la atención y ya no estamos viendo un Briante artista no ya no estamos viendo esa Briante así que yo le aconsejaría a Briante que vuelva otra vez a hacer música y no a esto que está pasando que es lo mismo con la explosiva claro la explosiva que yo no vi en el caso pero para compararla sí la explosiva cuando se vio con la oportunidad que se dio a conocer no soltó el personaje me le tocó a ti Pedrito ey ya no la vemos como artista la vemos como una cómica entonces vuelve a hacer música reconcíliate con mucha gente y vuelve a la música porque como dice el profe ya ¿quién me abría antes como artista? no es que ya se está deviando ya la 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 el manejo es para ser influencer modelo de lencería por ahí modelo o música modelo tú sabes para la página azul que no se puede mencionar ey no no voy a ver y cosas y cosas así que con la misma música entonces eh está bien como te digo tú no tienes la razón ni yo la tengo la razón quizá en el comentario que estamos haciendo porque ellos se manejan su equipo de trabajo la manejan como crean a su manera y si le está resultando y consiguiendo su dinero así pues bendecido sea y muy chévere pero se están matando al artista están matando al artista están dejando que ese contenido ese tipo de contenido se coma al artista entonces al final al final estamos en el tiempo que la controversia que eso señores la controversia pasan y cuando te haces una buena música la música perdura y a ti te van a te van quizá ahora mismo te la están comprando porque tú te estás saliendo así te estás saliendo sexy pero ya cuando se cansen de verte así ¿qué tú vas a vender? como dijo esa famosa frase de Joa que le dijo a Vaquero cuando se acabe la tiradera ¿qué tú vas a hacer? entonces cuando se te acabe la controversia Briante ¿qué más tú vas a hacer? y algo lamentable yo en realidad tenía tu cartón de huevo porque pensé que le iba a poner pero no, no hay que hay que chancearte muy coherente eso lo pusiste tú sí yo siempre soy un huevero pero es bastante latimoso que el personaje se esté comiendo al artista ya que como tú dices Briante tiene talento mucho pero esta llamadera tensión esta forma se está comiendo la artista per se de verdad y yo creo como te digo el artista es que yo no estoy yo soy raro porque yo no estoy 100% de acuerdo con la controversia yo no no me creo como que una controversia de verdad la gente te va a seguir en tu música eso no lo están comprando ya no, es que te va a seguir como un personaje ¿me entiendes? te va a seguir como un personaje no como artista ahí es donde voy yo sé que hay personas cercanas a mí que también son cercanas a la explosiva se pueden molestar ahí es donde voy ya no la compramos como artista claro que no ¿por qué? porque tú eso como que primeramente la controversia ya no la está comprando nadie nadie está comprando eso ya la gente o tú vienes con música o tú vienes un poquito más real si no, no mira las controversias ya no tan es tan tal es tan tal y menos aquí en el norte es tan tal que yo creo que el 80% el 90% de los artistas en los últimos 5 años son enganchados artistas porque salieron como influencers salieron como la gran mayoría como un personaje que se hizo viral en las redes y aparte de bullying que fue una persona que demostró que tenía yo son poco artistas que hayan salido y que es una controversia y la gente lo vea como artista hay cuando usted es un personaje de redes y está marcado como un personaje de redes no va a ser artista yo me voy más lejos y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo bullying ha sido el único yo creo que sí a mí no me llega otro es que no hay otro han visto personas que lo han intentado pero nadie e incluso mira esto cuando bullying consiguió esa pegada y que ya se se estabilizó como artista ¿tú has vuelto a bullying con Jochite? claro que no ¿o lo has vuelto a ver ese disparate? porque tiene un equipo de trabajo y están usando la inteligencia no van a dividir no van a a deviar la atención de la gente bullying si de hacer su contenido en su tito y su chelcha porque bullying tiene una gracia natural sí que esa también es la diferencia pero el bullying de aquellos tiempos de siete pollos él soltó eso desde que desde que pegó la primera canción claro que sí y eso es lo que muchos muchachos no saben que que esos personajes te pueden comer mira mira yo he debatido eso mucho tema en los grupos hoy en día los artistas cuando salen se quieren llamar locos yo mismo yo soy el maloco yo soy un grupo eso fue una esencia que dejó monkey bla pero monkey bla era así natural monkey bla no lo forzaba no lo forzaba y por eso caía bien que al igual que el mismo bullying y te pongo un ejemplo una gente que no tiene quizás ese carisma pero si tiene la atención el mismo onguito son frases que han dicho normales como que no tengo fuerza yo eso fue algo que él dijo así normal y se pegó esporádicamente pero si hacen cosas para forzar esa pegada no se van a pegar nunca entonces vuelvo y te hago una pregunta para seguir con el tema tú tú en lo personal sí ha visto alguna controversia de un artista y tú ha ido a su youtube escuchar música por esa controversia no yo sigo buscando en instagram y si etiquetan a la persona que con la tienda de controversia voy a hablar de la otra persona pero no no y yo creo que no soy el único yo creo que nadie nadie es que la controversia eso fue eso fue un supuestamente un recurso que se usaba para pegar eso nunca servía la controversia controversia en música porque entonces uno de los más pegados ya ahora mismo no está mencionando tanto pero en meses atrás o el año pasado debió ser tontón porque el tontón 80K paró la atención de todo el mundo con su controversia y su loquera y su vaina y la música no sonó y una gente que es real que te dijo yo te dejé la música porque se dedicó a lo que es el contenido es que ese recurso yo no diría que nunca nunca funcionó yo creo que si tuvo un momento donde funcionaba al inicio de las redes porque la gente no estaba tan no te voy a decir por qué dale te voy a analizar eso tú sabes que lo que pasa lo que pasa es que ese tipo de controversia era diferente yo digo que había una controversia musical a una controversia ok 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 ya 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 porque yo puedo agarrar por ejemplo el lápiz eso es importante que tú lo digas porque eso es cierto son dos controversias diferentes totalmente la de música y la que yo te digo tú me dices claro lo que pasa es que quieren empaquetarla pero estoy de acuerdo contigo es importante que tú lo aclare por ejemplo si tú ves vamos a ponerte la misma de la que estaba hablando si tú ves a Briante que le tira por ejemplo vamos a ponerte un ejemplo que le tire a quien a Gisli si que le tire a ella y haga esa controversia que ellas no hablen vamos a hablar de una controversia y es una controversia planeada pero en música tirándose por ejemplo perdón que te diga el tema ella hizo una controversia con Jen Gisli el marido y todo el mundo se dio cuenta que eso fue una fue una vaina planeada si entonces esa es la diferencia y fea en realidad esa es la diferencia del contenido y bueno ahora si es musical como con esa persona que tú estás mencionando para no decirle yo el nombre porque vi que si es con la música si es con la música la gente va a comprender esa música es con música vamos a buscar la música a ver que ella dijo aquí que dijo esto y lo va a decir ahora si una tipa que lo que está haciendo es una controversia enseñando enseñando todos sus atributos por ahí por la gente lo que va a seguir buscando atributos y no música y principalmente con lo de las mujeres cuando tú lo que vende es morbo y parte del cuerpo la gente lo que busca eso lo que tú dijiste es una pura realidad nadie que haga una controversia o un chisme el público va para su youtube a buscar eso o a comprarlo los que se queden en el instagram tratando de buscar más controversia con suerte porque hay personas que agarran y lo miran y te agarran eso es falso eso no sirve y ni se preocupan por la cosa tuya incluso ven la controversia y dicen es un tema que viene por ahí yo ni lo voy a buscar los temas de ti esa tú sabes que es una de las cosas que más dicen es un tema que viene por ahí que ya tú no sabes tampoco cuando es una controversia cuando es algo real porque es que han ha dañado totalmente eso y perdón para darte paso y que bueno que tú que tú lo dices oye ese no se apretamita si joder no coño y más esta hora de la noche eso tiene cuarto chacho estate quieto es bueno que tú lo dices porque es verdad son dos controversias diferentes y la gente no sabe dividir eso exactamente mira como te dije Briante si alguna vez ves este contenido yo sé que tú eres amiga de Aarón y si le vas a dar una entrevista se la puede dar y me meten ahí también para yo verte porque tú estás muy bonita y todo pero de verdad si te resulta y te está resultando eso que está haciendo bendiciones y creo que si es lo correcto para que ustedes siganlo haciendo es una humilde opinión de alguien que estamos viendo que representa aquí el norte que tiene mucho talento tiene mucho potencial tiene muchísimas muchísimas cosas que dar musicalmente como te dije buena presencia buena educación maneja de idiomas te he visto expresando te expresas chulísimo yo creo que podemos sacar algo más de esa Briante que que lo que estamos acostumbrados a ver de otras artistas yo creo que tú tu potencial es para pensar un poquito más lejos que ese bajo mundo de allá de la República Dominicana Briante yo te amo este es el que está hablando yo te amo yo te amo mi amor yo no te puedo de la lata TV yo te amo yo te amo ¡Suscríbete!